Ese cuerpito de verano, que a mí me tiene como loco De arriba a abajo tiene todo, lo que me pidas te lo pongo Bebé, dime si quieres una noche en París O amanecemos aquí en Medellín O nos vamos para Rosario y la subimos en mi bar Bailando en la calle, en la misma quina Vos que un bello reggaetón, tú a mí me combinas Bailando en la calle, en la misma quina Tu falda en mi pantalón, tú a mí me fascinas Me necesita pa' vea, hace pasarela cuando va por la vereda Con esa cibleta parece europea Esa carita vuelve loco a quien sea, a quien sea Tú, 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 que juega con mi mente Yo, 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 yo te sigo la corriente Como Romana, propuesta indecente A mí me gusta como te hace la inocente Tú, 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 que juega con mi mente Yo, 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 yo te sigo la corriente DJ no la pare, pa' que la fiesta no se acabe Bailando en la calle, en la misma quina Vos que un bello reggaetón, tú a mí me combinas Bailando en la calle, en la misma quina Tu falda en mi pantalón, tú a mí me fascinas Dime si quiero una noche en París Amanecemos aquí en Medellín O nos vamos para Rosario Y nos subimos en mi bar Bailando en la calle Ella es mi máquina Vos cumbia, yo reggaetón Tú a mí me combinas, yeah Bailando en la calle Ella es mi máquina Tu falda en mi pantalón Tú a mí me fascinas, yeah Lynn Cartier, you know Repartiéndole toda la baby, mi blue Dibroche, Dichipeña En mi moncilla Emplejando premios Manel, baby En Argentina también tenemos berreos